Hola, mi nombre es Charles Walker, soy el autor de este libro sobre Lima en el siglo XVIII, el colonialismo de Rhinas. Acá vamos a sacar una nueva edición, una segunda edición, aumentada, mejorada de alguna forma, con un nuevo prólogo. El libro ha sido publicado por IFEA, Instituto Francés de Institutos Andinos y el IEP. Lo presentamos esta noche a las seis de la tarde. Me da mucho gusto reeditar este libro que he estado votado hace un par de años. Recibo todavía preguntas, creo que ha provocado cierto interés y de todas maneras refleja mi interés en la historia de Lima. Es una historia de un tremendo terremoto, tsunami, que devastó a Lima y Callao en 1746, 10 y media de la noche, el 28 de octubre, y cuenta qué pasó en ese momento y de ahí va hacia la cuestión de cómo se hizo la ciudad, cuáles eran las tensiones, cómo entendía la gente lo que era Lima, ¿no? Y ahí entró mucho en el debate, el virreito, una visión modernizante de cambiar la ciudad, pero se opuso la iglesia, se opusieron las clases altas, no les gustó a la plebe, en cierta medida de control social, y entonces hubo todo un debate sobre cómo rehacer la ciudad. También hubo un debate sobre por qué, qué pasó, la mayoría de gente, de autoridades, hasta gente común y corriente, decía el por qué, ira de Dios, ira divina, Dios está molesto, y comenzaron a debatir con quién, y al final la respuesta mayoritaria, digamos, era la culpa tienen las mujeres, las tapas andan muy libres, las mujeres no se controlan, hubo todo un debate sobre género, control social, quién tiene la culpa, con alguno diciendo no, es algo natural, y se ve un poco la historia de ciencia, el comienzo de geología y conocimiento. Así que bueno, yo estoy muy contento con el libro, la nueva edición, y espero que también guste a los lectores. Toda emergencia, digamos, significa una posibilidad. En este caso, la emergencia propició, digamos, la ejecución de reformas borbónicas, ¿o no? Sí, bastante, reformas urbanas drásticas, aumentar más espacio en las calles, tener menos sombra, había miedo a la sombra, tener más espacio abierto pero controlado, querían bajar los segundos pisos, querían bajar la torre de la iglesia. Fracasaron de alguna forma, pero fue un buen esfuerzo de repensar Lima con debates muy, muy fuertes. Y bueno, el callado que conocemos hoy en día, viene del siglo XVIII. El tsunami devastó a Callao, casi no quedó nada, y el Callao histórico viene de la segunda mitad del siglo XVIII. El tsunami tiene un peso enorme en la historia y lo que es Callao. Este fue, digamos, ese terremoto y el tsunami fue el suceso natural más fuerte que enfrentó una colonia española en la historia? Es uno de los más fuertes. Dirían algunos chilenos, hay terremotos ahí que son más grandes pero mueren menos gente, pero está entre los más más, digamos. Fue muy fuerte, aunque España en ese momento estuvo autoridades más preocupadas por algunos cambios en España y no hacían mucho caso los pedidos peruanos de envíos de dinero, apoyo técnico, eso, ¿no? En España no lo tomaban tan en serio, pero sí, fue bastante drástico. Algunos pensaban incluso mudar la ciudad a otro lado, lo que no pasó finalmente. ¿A partir de los archivos se puede definir una personalidad del Virrey que estuvo en Lima en ese entonces? Sí, mucho, mucho. Porque se ve su correspondencia, digamos, la parte oficial, se ve cuáles son sus exigencias, cuáles son sus prioridades. Y tuve mucha suerte en el archivo de Indias en encontrar una correspondencia privada, discreta, confidencial, donde él se quejaba de la oposición de la iglesia, la terquedad de las clases altas, que la falta de control social de los afroperuanos. Así que sí, me dio para hacer una especie de biografía del Virrey, el que yo iba a ser conde superunda sobre las olas por su trabajo de reírse en Lima y Callao. ¿Cómo estaba conformada la sociedad, digamos, limeña en ese entonces, teniendo en cuenta la migración y los esclavos y todo eso? Bueno, una ciudad de mucha jerarquía, pero siempre con dudas de quién entraba a dónde, ¿no? Obviamente la distancia entre las clases altas, que eran los dueños de las mejores casas, tenían títulos, tenían propiedades, todos tenían casa en Callao, muchos tienen cierta cercanía de España, algunos ya eran criollos de cuarto o quinta generación o más, algunos estaban recién llegados. Pero la tensión es en definir quiénes eran los más más, cómo van con ciertos sectores medios y siempre hubo también la oposición de las clases populares que no querían el control social, ¿no? La iglesia tiene un peso enorme, eso sí, cuando uno lee el siglo XVIII, los autoridades sabemos para qué empatizar, todo pasaba por la iglesia de alguna forma. Hablando del título, esconde algo, porque 70 años después nomás hubo la independencia, ¿no? ¿A qué te refieres con colonialismo? Sí, yo creo que es el comienzo de alguna forma de cierta decadencia, no en el sentido que comenzó la independencia o algo así, pero también se ven las tensiones sociales, se ven las clases altas, los criollos, por ejemplo, que se ponen con algunas medidas y hay una extensión entre españoles y criollos, ¿no? Se ven, pero también se ven entre los peruanos las diferentes tensiones, no solo de jerarquía de clase o de color o casta, también entre mujeres y hombres, hay mucha tensión de género. Finalmente, ¿qué le genera al autor que su obra genere distintos puntos de vista y, digamos, si lo levanten algunos por el tema de género, otros por el tema de la prevención, por el tema de la emergencia, por el tema político también? ¿Qué te genera eso a ti, Charles? Ah, eso a mí es mucha extracción, a mí me gusta mucho cuando me comentan, yo no tengo problema, me corigen varios científicos, me han dicho que hablé, que mi descripción de la placa de Nazca no estuvo muy acertada, pero para un autor lo más importante es que lea uno, así que yo he recibido una serie, bueno, siempre recibo y espero que no se provoque porque hay gente joven o hay gente no tan joven que han dicho ya no consiguen el libro, quieren conversar de esto y creo que lo que venimos conversando también en Perú, desde que salió, hay mucho más interés en la historia de género, por ejemplo, el papel de las mujeres, pecadoras, ira divina, espero que provoque un nuevo, una nueva ronda de debate.